La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la desmielinización. Esta desmielinización lleva al daño de las fibras nerviosas y produce diferentes síntomas que pueden llegar a afectar todo el cuerpo. ¿Qué es? La esclerosis múltiple recibe su nombre por el daño que se produce a la mielina de las neuronas. La mielina es una sustancia que ayuda a la correcta transmisión de la información entre las neuronas. Estas regiones afectadas forman parches de tejido cicatrizal que se conocen como esclerosis. Se denomina múltiple porque tiene varios focos, es decir, el daño ocurre en nervios de distintas partes del cuerpo. ¿Qué es la causa? Aún se desconoce el mecanismo exacto por el que se produce la esclerosis. Sin embargo, es ampliamente aceptado que se cuenta con un mecanismo autoinmune. Esto quiere decir que es el propio sistema inmunológico quien produce el daño a los nervios. El por qué es un tanto más complicado. Se piensa que puede estar relacionado con infecciones virales u otros estímulos como la dieta o el tabaquismo. ¿Qué síntomas da? Inicialmente tenemos que hablar de los patrones, es decir, la manera en la que llegan a presentarse estos síntomas. El patrón con recaídas y remisiones tiene como su nombre lo denomina periodos con y sin enfermedad y es el patrón más frecuente. Existe también el patrón primario progresivo donde la enfermedad progresa sin ninguna remisión. El patrón secundario progresivo tiene periodos de recaídas que alternan con remisiones y posteriormente sigue un curso lineal como el patrón primario. Y finalmente tenemos el patrón progresivo con recaídas donde hay periodos de progresión rápida y remisión súbita de los síntomas. Los síntomas más frecuentes son las parestecias en las extremidades y en la cara, es decir, la sensación de entumecimiento u hormigueo, que también es muy frecuente. Otro dato son los movimientos torpes de las manos como si el paciente estuviera borracho. Finalmente, otra manifestación muy frecuente son los síntomas oculares como visión doble, dolor ocular y escotomas. Los escotomas son zonas de penumbra en el ojo. Otros síntomas que se presentan son fatigabilidad excesiva de las extremidades, vértigo, dificultades para el control de la vejiga con manifestaciones como tenesmo o incontinencia y también en algunos casos puede haber retención urinaria, que es la incapacidad para orinar. Todos estos síntomas suelen ser agravados por el calor excesivo, por lo que hay muchas recaídas durante el verano. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Además de los hallazgos clínicos que ya mencionamos que se encuentran durante la exploración física, el diagnóstico se basa en dos pilares, el estudio de resonancia magnética y el estudio de líquido cefalorraquidio. En la resonancia pueden encontrarse zonas con desmilinización. En algunos casos de duda diagnóstica puede hacerse el estudio de líquido cefalorraquidio, donde se hace una punción lumbar. Posteriormente se estudia este líquido y en este líquido podemos tener hallazgos como bandas oligoclonales, niveles elevados de IgG y linfocitos elevados. Todos estos hallazgos apoyan el diagnóstico de esclerosis múltiple. Otro estudio que puede hacerse muy rara vez son los potenciales evocados, que miden la respuesta eléctrica a la estimulación sensitiva. ¿Cuál es el tratamiento? Los esteroides como la metilprednisolona son el tratamiento angular de las recaídas y de las exacerbaciones. Estos se utilizan en el menor tiempo posible y a la menor dosis necesaria. Existen también tratamientos modificadores de la enfermedad. Estos son los que realmente van a ayudar a reducir la actividad y su progresión. Algunos ejemplos de estos tratamientos son el interferón beta-1b, acetato de glatiramer, fingolimot y el natalizumab. Este último tiene muy buena respuesta con algunos pacientes, pero aumenta el riesgo de una complicación muy grave. Esta complicación se conoce como leucencefalopatía multifocal progresiva. Además, es muy importante el manejo interdisciplinario con el servicio de psicología, psiquiatría y rehabilitación, pues esta es una enfermedad que afecta la calidad de vida y el estado de ánimo de los pacientes de una manera muy importante. Como pueden ver, la esclerosis múltiple es una enfermedad bastante compleja y que llega a afectar la calidad de vida de los pacientes por la multitud y persistencia de los síntomas. El pronóstico actualmente es mucho mejor que hace algunos años y con excepción de algunos casos graves, pueden tener una esperanza de vida casi normal. Sin embargo, se requiere un seguimiento muy puntual por un equipo multidisciplinario. Esto es todo en esta ocasión. Si tienen alguna sugerencia para futuros videos o alguna pregunta, me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Yo soy el Doctor Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego. Gracias por ver el video.